¿Qué es el Katameno Iko? Hablando respecto de Jujutsu, de las formas de combate en suelo, tenemos que primero hablar antropológicamente de lo que es Katameno Iko. Las formas de Katameno Iko se originaban en un periodo como podía ser el Sengoku Yidai, es decir, el periodo en el cual Sen, guerra, Goku, de Goku, de país, y Yidai, de la era, de la era del país en guerra, que fueron más allá de 100 años, en los cuales Japón se vio sumido en una fraticida guerra entre los diversos clanes que pugnaban, de una forma u otra, por el poder, por el poder del Shogun. De una forma u otra, el Katameno Iko se originó cuando determinadas personas tenían un rango inferior y no podían ponerse en determinadas reuniones ante grados mayores. Entonces, en las reuniones que se podían dar en situaciones de castillos, de palacios, del antiguo Japón, del Japón feudal, había determinadas situaciones que eran obligados a permanecer en situación de Suwari, en situación de Shiko, en todo momento. Y de ahí empezó a partir las formas de combate que llevamos este Katameno Iko y que posteriormente fueron evolucionando a formas de combate en el suelo. En estas formas, lo que pretendía el oponente era realizar una sujeción para llevar a una posición ventajosa en las cuales, con un arma, podía ser un acantón, cualquier otro tipo de arma que podía estar capacitada, que pudiera aportar en su indumentaria, podía atacar por sorpresa. Y de aquí, de una forma u otra, salieron lo que eran otros estudios, que también se pertenecen a Jujutsu u otras disciplinas, como podría ser Fui Wotsu Dome, que eran técnicas de ataque por sorpresa, etc. En este tipo de situaciones, como veremos, son métodos. Aunque existen seite y gata que definen secuencias que algunos maestros predefinieron para realizar la enseñanza, no podemos decir que estos seite y gata sean lo más clásico dentro del estudio de Katameno Iko. Pues dentro de Katameno Iko estaremos hablando de formas, de métodos, que nos enseñan estas técnicas de control. Cuando el oponente realiza una succión, un agarre sobre la solapa, va a pretender en un primer momento no permanecer aquí, sino va a intentar bajar hacia abajo, para que una vez esté abajo, pueda acuchillar sobre la zona de la subclavial, de la yugular, para acabar con mi situación. Aunque lo más normal y lo más natural sería ponerse de pie en cualquier tipo de defensas, estamos recordando que una de las situaciones que nos van a limitar es que no podamos ponernos de pie por diversas situaciones, como hemos comentado. Entonces, en esta situación vamos a entrar dentro de la perspectiva de Jujutsu clásico a desarrollar los métodos que van a ser clave para el desarrollo de las técnicas que conformarán los estudios de Katameno Iko. Cuando realiza este tipo de ataque y va a bajar para atacar, vamos a proteger para, a través del dedo pulgar, acceder a zonas muy sensibles como puede ser el ojo, como puede ser la zona del cuello, para desde aquí ir llevando hacia abajo. Lo más normal va a ser que intentemos de una forma u otra, en este tipo de situaciones, hacernos con el control del brazo que sujeta, que sostiene el arma. De esta forma, una vez que aquí hemos entrado, vamos a sujetar de esta forma o de cualquier otra que podamos tener. Una seguridad, que vamos a tener el control y no va a haber un descontrol de la mano con su cuchillo. Desde esta situación vamos a llevar, y es muy importante, que la situación haga que llevemos el peso completamente nuestro hacia abajo, porque ahí es donde van a empezar a haber técnicas de desarrollo en la escuela. Con todo nuestro peso, boca abajo, dentro de lo que son los estudios de la escuela, aquí se estudiaba lo que se llamaba de kumono diko, es decir, de las técnicas de la araña, de ser como una araña que se pega al suelo. Entonces es muy importante, en este tipo de situaciones, llevar el jara hacia abajo, para que él note una presión que le impida levantarse, porque su situación primordial, su forma principal de defenderse va a intentar sacar la cadera y levantarse para girar, de una forma u otra. Si yo estoy de una forma u otra, tenso, con que el oponente contrae al jara, de una forma violenta va a poder salir hacia afuera. Contrae y saca la cadera. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces estaremos en una situación realmente comprometida. Esta forma, aquí, con el jara relajado hacia debajo, por favor, no va a haber posibilidad de escapar. Entonces, lo primero que haremos será tener el control de las piernas, para de esta forma proteger cuando subimos, de que el canto nos alcance. Si estamos aquí, aunque la situación es realmente comprometida para el oponente, pues su hombro está en... perdón, su pectoral va a estar en extensión, y no va a tener apenas movilidad en el brazo, salvo el juego que pueda dar su muñeca. Pero eso nos puede incomodar, y además de incomodar, ser un riesgo, sobre todo cuando tenemos un arma afilada en el extremo. Entonces, desde aquí, sacaremos protegiendo que no vaya la mano sobre la zona del filo. Y ahora, desde aquí, ya podemos entrar en este tipo de situaciones, que dentro de la perspectiva clásica, vamos a poder agarrar sobre la oreja, para estirar, vamos a poder agarrar sobre la zona pectoral, vamos a poder presionar, vamos a poder coger del ojo, de las narinas, y estirar, vamos a poder impactar cabeza contra el suelo, vamos a poder impactar contra la mandíbula, agarrar la mandíbula, presionar sobre el cuello a la vez que controlamos, podemos presionar sobre las costillas, a la vez que desde aquí empezamos a extender y a realizar un katakudaki, y las variedades dentro de las perspectivas del jiu-jitsu clásico en este tipo de situaciones son muchas. Este sería una de las formas, uno de los métodos, como digo, que se estudia dentro de lo que sería katameno hiko, y que van desarrollando de acuerdo a las diferentes situaciones, generando un abanico muy amplio de infinidad de formas, tanto de luxación, como de estrangulación, como de control, en las diferentes posiciones, y esto era algo que caracterizaba especialmente a nuestro linaje, a la escuela de Ogawa Sensei.